Toquero Me encanta que te encante Dale a like joder Toquero es leyenda, leyenda titular En el álava es juega, juega para ganar Se mata en el campo, él es un luchador Llegará a lo más alto, es ahora su visión Él ganará, romperá el cero a cero Él va a ganar, lo va a dar todo Él ganará, romperá el cero a cero Él va a ganar, lo va a dar todo Caesca toquero, delantero titular Caesca toquero, delantero titular Caesca toquero, delantero titular Caesca toquero La, 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 la Toqueiro es leyenda, leyenda titular En el álabes juega, juega para ganar Se mata en el campo, él es un luchador Llegará lo más alto, es ahora su misión Él ganará, romperá el cero a cero Él va a ganar, lo va a dar todo Él ganará, romperá el cero a cero Él va a ganar, lo va a dar todo Caica Toqueiro, delantero titular Caica Toqueiro, delantero titular Caica Toqueiro, delantero titular Caica Toqueiro La, 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 la La, 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 la Gaizca Toquero, señores Para todos ustedes Campoy 2016 Help me